Buenos días pelucones y pelucones Son las 8 menos cuarto Ya me he vestido Tengo aquí el 6 por si acaso tengo frío Pero vamos no No tengo frío Yo lo que me queda Es lavarme los dientes antes de irme La verdad es que esta no se He descansado Y no me tome tila ni nada Pero bueno Ahora mismo estoy cagada Las cosas como son Estoy cagada, no, cagadísima A la tontería Ya que me van a meter una buja Por música muy grande que sea Yo es que no lo sé Aquí, que te pasa yo Aquí 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 Pero bueno Venga A ver si ya por lo menos salimos de esta A lo mejor no es nada Aquí llega, a lo mejor es una tontería Pero La cabeza es muy tradicionera Día de puta Y paranoia Venga He dejado al niño dormido Ahora se va a venir mi padre con él Se va a quedar aquí con él Y yo me voy con la hermana de mi padre Para el hospital Tengo ya ahí Los papeles preparados Además me mandaron la carta La cita la tengo también Que no solamente me llamaron Sino que la tengo también en En carta Me la mandaron en carta Pero bueno Ay Bueno venga Pues ya llevo grandita Anda Te cagas Te cagas Oye niña Dice que con estas gafas Me parezco a las niñas Del 1,2,3 Antiguamente Pues estaba muy guapa Era monísima Bueno venga Vámonos que nos vamos Bueno Bueno Peluconas y pelucones No he grabado antes No he grabado antes Porque es que no he tenido tiempo Estoy aquí en el coche de mi padre Porque digo mira Fui con mi padre a desayunar Después de De dejar niño a la guardería Salí del hospital Me dejó mi tía Ya aquí en mi casa Se quedó tranquila Me dice Ah pues ya me voy yo tranquila Y Fuimos a desayunar Y dice mi padre Pues vamos a ir a comprar Unas cuantas cosillas Que me hace falta En el campo De comida Y de Un plato que necesitaba Una Una Toalla y cosas Digo Pues venga vamos a ir Digo mira pues Tengo dos opciones Me quedo en mi casa Pensando Como yo tengo el almuerzo hecho Que tengo asadurita Con verdura Con zanahoria Y guisante Y a Adrián Le dice Va a comer hoy un poquito Digo pues mira pues Me voy con mi padre Y eso a la mañana Le ayude a comprar Sus cosas y eso Y Y me quito de mi casa Y esto a la mañana con él Y bueno al final Lo tengo tapado No me lo puedo Estaba todavía Porque lo que iba a hacer Una simple abujita Pues Dice que ha crecido un poquito Desde la última vez Que me lo vieron Y dice mira No nos vamos a coger Los de Aranxa directamente Te vamos a hacer Si tú estás conforme Tienes que firmar Evidentemente Te vamos a hacer Una biosea Y me han sacado Dos muestras Te vamos a poner Una anestesia local ¿Vale? Que es lo que te va a molestar Dole un poquito Y lo demás Lo que vas a hacer En ti va a hacer Dos tironcitos Que te voy a sacar Dos muestras ¿Vale? ¿Vale? Perfecto La verdad que estoy Bastante bien Me ha dicho Que no me lo quite El apósito este Hasta la no sé Que me dulce Me la he hecho Con el bisturí Del once Yo cuando dije Dijo bisturí Digo Dios más Lo que era Un abujito Un bisturí Pero bueno Y bueno Ya esperaba los resultados Mira yo prefiero Que me hagan la biosea Que me hayan cogido Dos muestras Quedarme tranquila Y ya está Ahora le voy a ayudar A mi padre A subir los mandados Yo también he tenido Que me ha pasado Dinero también Suporviso Digo pásame dinero Porque me ha dicho La señorita Que le prepare mañana Una mochila Con un par de mudita Padrían completa Vamos le voy a llevar Zapatito Porque si se hace Bien encima Se moja hasta los zapatos Que a partir de mañana Van a empezar ya A quitarle los pañales Y de mano Y ya me irá Diciéndole ya Cómo se lo hace Para hacer yo lo mismo En casa A fin que esta noche Le he comprado Cuatro mallitas Finitas Y el abuelo Le ha regalado también Una camiseta A cada nieto A Rocío No le ha recibado dinero Porque es tontería A Rocío lo que quiere es dinero Y compra seis cosas en seis Y ella por su cuenta Como le da la gana a ella Es tontería A Rocío tiene ya 10 para 16 años Y la verdad que estoy bien Puedo tragar Me he hinso de desayunar Con mi padre en el bar Me he hinso de comprar de todo Me he quitado de mi casa Ahora cuando llegue el niño Le doy de comer Y le pongo a hacer las cosas Espero a Jesús Almuerzo con él Le me apetece Me dejo que haga un rato Si no no Tampoco tengo sueño Dormido bien esta noche Y mañana otro día Y ya mira La hora que es Ya sea la mañana afuera Me molesta Me duele Vamos a ver Vamos a hacer una pequeña rajita Una pequeña cirugía Menos ahí Lo que es una biofia Vamos Pero bueno Que no pasa nada Que ya está Que ya está eso Y A ver que me da vergüenza Todo el mundo que me para Te preguntan Una biofia Ahora sé que te pasa Que tan eso Que te pasa Que me han tenido que hacer una biofia Te da vergüenza Pero bueno Que voy a hacer No me ha dicho que no me Se ve Está en un sitio que es muy visible Y me ha dicho que no me lo puedo quitar Hasta la noche Pues yo Ahora no sé Y hasta la noche Pues me la paré Me lo usaré con cuidadito Me lo limpiaré con cuidadito Y ya está Y si veo que tengo alguna ridita ahí Por lo que sea Pues Le pongo un poquito de Miltromina O lo que sea Un poquito de De algo Y ya está De verdadino Lo que sea Y Y me pongo una tirita Y ya está Para que no esté abierto No vaya a hacer Que coja un poquito de infección Lo que sea Y ya está A esperar A esperar que Que me llamen para los resultados Que me han dicho que me llamarán Y ya está Y a mover Lo que quiera Dios Que venga de Dios La mano bien y punto Bueno pues esto es lo que Me dio dinero eso Me pasó un visón Para comprarle al niño Las cuatro mallitas Venían en conjunto de dos Esta camiseta básica De mangalitas largas Se la ha comprado mi padre Y Yo me he comprado Esta básica De mangas cortas Con brilli brilli De fin de florecita Y tengo aquí ya preparada La mochila Y se la voy a preparar Para mañana Para llevarle Dos o tres mudas Tapatos Para tocarme Y me ha afectado también Y demás Porque mañana Tengo citología Hay que ir Sobre la marcha No nos queda otra Yo estoy grabando Aquí la mochila Adrián Los zapatos Tres calzoncillos Sin estrenar Tres paredes de calcetines Tres mallitas Sin estrenar Dos camisetas básicas Porque cuando se lo mojan Se lo mojan Todo Vamos Yo creo que lleva Los zapatos Carzoncillos Calcetines Mallitas Y camisetas Yo creo que con eso Va de sobra Y ya jugando Con Adrián La tabla Ya duchadito ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! ¡No, no! 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 Vamos a despedir Del vlog de hoy Hasta el próximo vlog Pelucones y pelucones